Hola a todos, hoy nos adentraremos en los anticuerpos, cómo funcionan así como los diferentes tipos que existen. ¡Vamos a ello! Los anticuerpos son moléculas complejas, producidas en la respuesta inmune humoral, frente a cualquier tipo de molécula o partícula extraña que haya detectado nuestro sistema inmunológico. Los anticuerpos son proteínas con estructura globular y se les llama inmunoglobulina. Son producidas por lifocitos B activados, que se transforman en células plasmáticas, experimentando un aumento de su tamaño y de su retículo endoplasmático rugoso, para poder sintetizar grandes cantidades de anticuerpos. Las inmunoglobulinas pueden funcionar como un receptor específico de la membrana del linfocito B, para reconocer al antígeno, o como moléculas circulantes en sangre, limpa, epitelios mucosos o secreciones corporales. Veamos su estructura. Las inmunoglobulinas pertenecen al grupo de las glupoproteínas, ya que tienen cadenas polipeptíricas glucosiladas. Cada monómero de inmunoglobulina está constituido por cuatro cadenas de polipeptidos. Dos cadenas H, denominadas pesadas, que son idénticas pero de gran tamaño. Tienen a su vez dos regiones diferenciadas. La región amino o N-terminal, que es la región variable donde se unirá el antígeno, y la región carboxilo-terminal o región constante. Las otras dos son cadenas L o ligeras, que son más pequeñas que las cadenas pesadas, y son también idénticas entre sí. Estas cadenas, al igual que las pesadas, constan de una región variable N-terminal y una constante O-C-terminal. Cada cadena ligera se conecta con la pesada adyacente por un puente disulfuro, a nivel de la parte C-terminal de la cadena ligera. Las cuatro cadenas se unen entre ellas por puentes disulfuros. Tridimensionalmente, como vemos, tienen la forma de Y, donde se diferencia un tallo con las regiones constantes de las cadenas pesadas y zonas glucíricas. Una zona, llamada bisagra, que le da flexibilidad a la molécula, debido a varios puentes disulfuro, y también porque la zona es rica en prolina. Le confiere flexibilidad y hace que los dos brazos puedan rotar independientemente uno respecto del otro, formando ángulos variados. También posee unos brazos formados por cadenas ligeras y parte de las cadenas pesadas, y que poseen zonas constantes y variables. Ambas ramas finalizan con un grupo amino terminal. En las regiones variables, se localiza el parátopo, que es el lugar de unión al antígeno, y permite al menos la unión de dos moléculas del mismo antígeno, por lo que se dice que es bivalente o con valencia 2. La parte glucídica del anticuerpo está formada por cadenas de polisacáridos unidas covalentemente a la región constante de las cadenas largas. Pasemos ahora a conocer los tipos de inmunoglobulina. En humanos, existen cinco tipos, con diferencias funcionales y se clasifican en regiones constantes de sus cadenas pesadas. Pueden encontrarse en forma de monómeros, como las IgD, IgE y la IgG. La IgA se encuentra a veces como dos partículas de anticuerpos unidas dando dímeros, y la IgM formando un pentámero. Las inmunoglobulinas del tipo A se encargan de la inmunidad en las regiones mucosas y sus secreciones. Podemos encontrarla en lágrimas, saliva, mucosidad del aparato respiratorio y digestivo. También en la leche materna. Por el lugar donde se encuentran, nos defienden contra antígenos que han sido inhalados o ingeridos. La IgD se localiza en la superficie de linfocitos B antes de ser activados. Los antígenos en un primer lugar se unen a ellas, haciendo que se activen estos linfocitos. La IgE suele estar en bajas concentraciones. Se segregan en infestaciones parasitarias. También en reacciones alérgicas y en la inflamación. Las IgG, llamadas también gamma globulinas, son las más abundantes en sangre. Se secretan a partir del séptimo día post-contacto con el antígeno. Y mantienen niveles constantes en sangre. Si el organismo entra en contacto con el antígeno por segunda vez, se aumentan sus niveles de forma rápida y elevada. Son las mayoritarias en esta respuesta secundaria. Otra característica es que tienen gran afinidad por el antígeno. Pueden atravesar la placenta, por lo que se encargan de la inmunidad pasiva del feto y también del bebé ya que se segregan en la leche. Pueden activar al complemento y a los fagocitos. La IgM se secretan primeramente durante la infección. Tiene una vida media muy breve en sangre. Se pueden encontrar también en fluidos extracelulares y superficies de limpocitos B. Activan al sistema complemento por la ruta clásica y a los fagocitos al obsonizar microorganismos. Se encuentra formando pentámeros como los que podemos ver en la imagen. En el próximo vídeo veremos cómo reaccionan estos anticuerpos con los antígenos. No te lo pierdas, puedes encontrarlo en nuestra página web o en nuestro canal. Hasta luego.